¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ay, Jacin, ¿qué haces acá afuera? No me podía dormir. Ay, hace mucho frío. Ay, primer día y ya estoy resfriada. Me quiero morir. Sí, Jacin, te tengo que contar algo. ¿Qué? ¿Viste el otro día cuando salimos a bailar con las chicas que vos no pudiste venir? Sí, ¿qué pasa? Bueno, nada, resulta que estábamos ahí en el boliche bailándole más bien, qué sé yo, y cae Paco con todos los amigos. Y nada, ¿viste? Que nosotras la mejor con ellos. Estuvimos ahí bailando, qué sé yo, y tipo cuatro y media, cinco, la ve a Olivia como bailando muy ahí apretadita con Paco. Entonces, nada, me acerqué y le dije, che, ojo, o sea, acordate de la historia de Paco y Jassi, no sé qué, y me dijo, ay, sí, boluda, relajá, no sé qué. Más tarde los veo yéndose juntos. No sé, o sea, le dije que no hiciera nada y se fue con él igual. No sé, igual me acuerdo que vos nos dijiste que Paco ya no te gustaba más, así que no creo que te joda tanto, sí. Olivia se lo cogió. Ay, sí, Jassi, no me escuchás cuando te hablo. No me jodes. Ay, boluda, qué bueno. Para igual no le digas nada que te dije porque me mandó por WhatsApp que no te dijera nada, así que, o sea, no le digas que te conté, sí. Ay, hola, chicas. ¿De qué hablan? ¿Qué hacen? Eh, ¿qué? No. De, ay, please, de las fotos que sube el lucre con Paco a Facebook. Please, son unos grasas. O sea, es tremendo. Che, ¿qué le pasó a esto? Ni idea. No, no es tremendo. Pará, te voy a buscar una. Sí. O sea, mirá lo que es esto. O sea, mirá lo que es esto. Dale, boluda, sacame. Me parece re gracioso. Dale. No, me parece que no da, boluda. Los vouchos son re graciosos. Ay, boluda, pero yo no soy grasa. O sea, me parece re divertido que como re auchesco. Parece que para esa voz para mí no da, pero bueno. Dale, oiga, ¿no? Ay, no, yo también quería ponerse caballos. Vení. Ay, qué bien. Pará, no, pará, yo sola. Ay, pará, tú vía, tenés a Yuyo ahí, boludo. ¿Dónde? Ay, no sé. No tengo, boludo. No sé, ahí en el pelo. Ay, pero es otro, mira. ¿No la me sacaste? A ver, sacamos los dedos. Esto es toda una estaja, Jacinta. No sé qué le pasa. El otro día ya estaba re rara. ¿Te acordás, Nico? No sé, aparte la podría haber sacado. Fue toda la estrés. Sí, está recantada. No sé qué le pasó. Igual Banquén. Ya fue selfie. Ahí se está. Ahí duele. Ay, parale. Ay, pará, este perfil no. Acá. Ay, no, no, no. Y me acuerdo que Susana nos peinaba muy horribles. Pará, pará, ¿qué les voy a mostrar? Lucre era tipo la peor. Yo iba a buscar fotos de ese momento. No, no, pero Lucre usaba los peores, boluda. Ay, no tengo señas. Boluda, boluda. No tengo señas. Era como un rodete con una trencita abajo. No, no, por favor, decime que existen fotos de eso. Me muero. Terrible. Seguro que sí, para que me... No, son exageradas, boluda. No, son exageradas, boluda. No, son de ese momento. Ay, no te pongas mal, Lucre. Todas fuimos feas alguna vez. Pará, ¿qué te lo busco? Ay, no, es muy bueno. No, 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 no. Se pasa, se pasa, se pasa. Realmente es muy bueno. Por favor, o sea. Nada, no se pasa. Muy original. ¿Alguien se establece en la fiesta? ¿Quién te lo hizo? No entiendo cómo salía a la calle. No entiendo, no entiendo. Quédate al tren de rueda. O sea. Che Lucre, poné tu música No jodas boluda, pusimos mi celular ayer Además tengo 5 putas canciones Y después me quedo sin batería para hablar con Facundo No jodan Ay chicas, que lindo que está el sol Dale exagerada, mañana ya volvemos Si lo ves a Facundo No seas egoísta, poné tu música No seas idóta, querés, estoy diciendo que no es egoísta Ay sí, sí, egoísta Porra Che chicas, yo no tengo nada de música al momento Estoy redes actualizadas O sea, mal Será porque cada vez que hagamos al boliche Te la pasás chapando con alguien que yo sé Muy bueno Che Mika, ¿subiste la foto de ayer? ¿Cuál de todas? ¿La que estamos con los caballos? No, no tengo ninguna yo No, creo que la tiene Lucre Sí, la tengo yo y la subí A ver Ay, ¿sabés quién la laqueó? ¿Es una pregunta o querés que me fije? No sé, fíjate, a ver No sé, boluda, decime A que yo adivino Paco Sí Lucrecia, sos una hija de puta ¿Por qué? ¿Qué pasa? Boluda, me estás jodiendo Salí para el orto Encima ya estoy etiquetada Ni da desetiquetarme Ya la vi todo el mundo Sí, no, pero la que salió muy mal Es Mika Por favor, mírenla Dale, Lucrecia, me estás jodiendo Salimos todas para el orto Menos vos, boluda Chicas, no sean exageradas Lo que importa es el momento Sí, momento para que pegues En la pared de tu cuarto No para publicarlas, mi amor No, 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 no Eso es el momento No, 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 no No, no, no se siente No nos falta Sí азывamos Entra No CICE ¡Basta! 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 ¡No quiero más de esto! ¡Basta! 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 ¡Supriste, Justin! Tienes que admitir que fue la mejor de todas. Esta fue muy ayol y... ¡Habrá! ¡Basta! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!